Ah bueno, hay que seguir empujando al tío, espera Hola chicos Yo me escondería, pero bueno Vosotros no hacéis lo que queráis No Dios Joder No puedo salir por la puerta Normal Ocupa toda la habitación ese tío Quieto ahí ¿Tenéis vida? Tú escondete y luego hablamos Vale Uy, parece que viene directito Espero que no abro la de al lado tuyo Espero que no abro la de al lado que es la mía Da igual cual abra Que tiene sorpresa en las 3 Espera, que no hablo de Willy No, no Que no, bobos, que se ha ido